Cariñito de mi vida Cuando vengo a cenar Lo primero que pones Es ese disco que dice así Si soy un borracho Si soy un perdido Estás equivocada, vidita Yo soy un señor Luego la otra parte Que dice así Si soy mujeriego Si soy un bandido Estás equivocada, vidita Yo soy un señor Si me ven con amiguitas Porque soy un señor Si me ven con gorditas Porque soy un señor Si me ven con flaquitas Porque soy un señor Si me ven con negritas Porque soy un señor Cariñito de mi vida Mujercita de mi alma ¿Por qué me ofendes? ¿Por qué me insultas? Así Cuando vengo al hogar Cuando vengo a cenar Lo primero que pones Es ese disco que dice así Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy un perdido Estás equivocada, vidita Yo soy un señor Luego la otra parte Luego la otra parte Que dice así Si soy mujeriego Si soy un bandido Estás equivocada, vidita Yo soy un señor Si me ven con amiguitas Porque soy un señor Si me ven con amiguitas Porque soy un señor Si me ven con flaquitas Porque soy un señor Si me ven con negritas Porque soy un señor Si me ven con amiguitas Porque soy un señor Si me ven con gorditas Porque soy un señor Si me ven con flaquitas Porque soy un señor Si me ven con negritas, porque soy un señor Si me ven con amiguitas, porque soy un señor Si me ven con gorditas